Triste lejos de su patria mayormente si se acuerda de sus padres y su chata hay cruel destino para ponerse a llorar paso del norte que lejos te vas quedando tus divisiones de mis están alejando los pobres de mis hermanos de mis están acordando hay cruel destino para ponerse a llorar paso del norte que lejos te vas quedando tus divisiones de mis están alejando los pobres de mis hermanos de mis están acordando hay cruel destino para ponerse a llorar los pobres de mis hermanos de mis hermanos de mis hermanos que lejos te vas quedando de mis hermanos